Con la bollina que se arrofa, que se arrofa con el anillo O con la rima, con una estrofa, con una estrofa sin ser sentido Como una cinta de coqueta, de coqueta en un miral O con el vol d'una oreneta sobre la vall O con una mica de música, de música con bela son O con una moça que a la mica cria la font Aixi despaura pelantxia, tan dolçament Que perdem dir-me que et cadria Resornament No, 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 no Gracias por ver el video.